En un conversatorio virtual organizado por la Dirección de Investigación de la UAT, científicos de esta universidad expusieron su trabajo en los distintos proyectos encaminados a resolver problemáticas como la contaminación de aguas o el estudio de materiales relacionados con la extracción del gas natural. En la mencionada temática participan profesores e investigadores de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Reynos Aztlán, integrantes del Cuerpo Académico de Energía y Biotecnología mismos que se relacionan con el impacto al medio ambiente. En el encuentro virtual, la docente Sofía Alvarado Reina detalló el trabajo que se realiza en las líneas de investigación en biotecnología aplicada y en el desarrollo y optimización para uso y aprovechamiento de la energía. Entre otras iniciativas del Cuerpo Académico se mencionó que se han desarrollado trabajos en las presas de Tamaulipas para determinar los componentes presentes en los peces, investigaciones que llevaron a esta casa de estudios a varios logros y a la participación en foros a nivel nacional en el área de contaminantes ambientales y el impacto en el medio ambiente. Otro de los proyectos mencionados fue el trabajo realizado para la elaboración de películas biodegradables a base de gelatina de pescado y quitosano contra glutaminasa, actividad del doctorado en biotecnología que se ejecutó con el propósito de establecer una línea para la obtención de películas a partir de la semilla de aguacate, así como la obtención de biopelículas con inserción de nutrientes para usos de suelos agrícolas.